9-12, pero antes no ha entrado, he hecho de sordo en la partida Campos, designa a dos para que haya una fortifica a Perea Y Perea, todos los tuyos que fortifiquen Incluso en tu lado, Campos, si quieres hacer alguna fortificación más, tienes tiempo Venga, fortifica ya Aprovechar que ellos ya están fortificando también Como para cerrar un poco aquí hasta los arbustos donde estoy yo ¡Ah, borrólealo! ¡Soldados de Franco! Aquí hay tabaco y fiestas populares Aquí no tenéis que seguir a ningún generaducho traidor No nos escuchan, ¿qué co? Veo una patrulla por la izquierda que se está metiendo hacia el valle Acordaos, control tabulador para poneros en gritar Lo estoy diciendo off-roll Dirección 56, Campos Vale, todos pulsan control tabulador para poneros en gritar Claro, por eso no me escuchaban los fachas ¿A quién ha disparado? No Vamos a hacer PDT ¡Campos! Sí Llévate a los tuyos ya porque están avanzando por la izquierda Vamos a dejar que se acerque Vamos a dejar que ellos se ataquen primero A lo largo con las granadas Si están a 50-60 metros, granadas Tomamos posiciones A la izquierda Buen trabajo, chicos Coger posiciones Ojo que nos están avanzando por la izquierda, por el valle Campos Vamos a esperar a que ellos lleguen hacia nosotros Cuando estén cerca y los veas a vista como para entablar combate Entonces el flanco derecho comenzará a disparar, ¿vale? ¡Perea! El flanco izquierdo va a esperar a que se acerquen Porque tienen ahí como un pequeño ataque de 5 o 6 Cuando entable combate Campos Que ellos vayan designándose ya objetivos en la parte central de la trinchera O derecha si veis algo Y en cuanto comience Campos a disparar, comenzáis vosotros A orden Ojo que veo una ametralladora fascista, ¿eh? Parte izquierda de la trinchera Donde se unen las piedras con los sacos terreros Tengo visual del enemigo por la izquierda, ¿eh, Campos? Otra mía Buenas a granadas Junta a largo Junta a largo Junta a largo Junta a granada Recuerda, rematarlo, que no se levanten Negativo 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 Todo despejado Seguimos recibiendo fuego ¿Desde dónde lo recibís? Le des más ¿Has visto algo por el izquierdo? Desde 5 o 6 aproximadamente Desde mi posición Enemigos avanzan frontal Contigo, perea Contigo, perea Usa granadas defensivas ¿Por qué zona? Un abatido Parte central derecha Escucho un subfusil ¿Estáis bien? ¿Hay algún caído? Pero Si te agachas junto a la trinchera No vas al enemigo En plan Porque dejas a la trinchera La hip hop está mal Sí, sí Perea, ¿ha repelido el ataque? Sí Tenéis dos caídos Tenéis dos caídos en la izquierda Vienen por la izquierda Perea, tráeme dos Perea Dos aquí Necesitamos ayuda Estoy contigo, Martínez Aplicando ventajas Tres unidades A 100 metros Dirección 60 puro Un abatido Buena granada esa Otro abatido Venga, el desma aguanta ¿Qué necesita? Ya no sangrar Contabando pulso Vale, vale Cubrimos este hueco Fernández, ¿lo ves? Está tirado al sol A la derecha del pino Vale, manténgase aquí Saldado Ramírez Manténgase Veo otro Muerto Derecha, ¿eh? Perea Perea ¿Cómo vais? No somos aquí Un herido Vale ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien ha muerto? Repite, repite Ha caído otro Por la izquierda Vale, sordado Fernández Le aplico un torniquete en su brazo Intento recuperarse Dejo aquí Intento curarse Le aplico compresa En el torso Disparo desde la cota central Puta mierda A ver, chaval Ramírez Martínez Volver Volver a la posición ¿Hay alguna baja? ¿Hay algún muerto? ¿Cerré? Sí Estamos muertos aquí detrás Vale Dime ¿Pero tiene constante? ¿Tiene pulso? No, no tiene pinta No tiene pinta Vale Vale Coge la munición Y repártela Perfecto Ahí en los de tu sección ¿Vale? Compiado Tenemos otro muerto más Fernández ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver El soldado Sima está bien, ¿eh? No está muerto ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí Acabo de comprobar el pulso Y bueno Le he hecho un RCP No, no, el Soto Ah, el Soto Ah, vale Sí, estoy esperando a ver si se ha despertado A ver ¡Mortero! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Dios Negativo No se va tu posición Aguanta cinco minutos Que veamos cómo están nuestros heridos Y formamos un ataque Aprovechar para Un segundo Aprovechar para reorganizar municiones Dime Sargento Campos ¿Cuántos soldados están cubriendo el lado derecho? Dos Ahora mismo Dos Y yo al sargento Vale, perfecto Nosotros estamos igual, ¿eh? Es que Estamos solo dos Está la enfermería ¡Mortero! ¡Mortero! Vale, nos reorganizamos la segunda fila Sargento Martínez Y sargento Perea No, 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 no Mantén las posiciones Solo vienes tú No vayas a abandonar ¡Cospa tierra! ¡Mortero! Vale, no tenemos mucho tiempo Porque están recalculando, ¿eh? Vale ¡Perea! Sí Vete con Campos Y con uno de tus soldados Y empezar un ataque Nos quedamos yo aquí Martínez con la Maxim Y si algún herido se recupera Que podamos añadirlo al ataque ¿Vale? Por algún flanco Derecho, derecho Vale ¿Ha muerto? Vale ¡Perea! ¡Date prisa! Cuidado Avántamos por la derecha ¿A cuánto? ¿A cuánto? Cuando inicia en la ofensiva Para disparar Cuidado, cuidado Martínez Aprovechad que están Contraatacando ¡Vamos! ¡Vamos, perea! ¡Comienza! Están ejecutando Un ataque Cuidado con los morteros Se están acercando mucho Casi todavía aquí, Campos Esperando 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 aquí Bienvenido otra vez a la vida Vale ¿Y esa gente perea? No lo sé ¿Y esa gente perea? Que se encuentra mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Buscad más Sargento Perea Por favor Localizad más Sargento Perea Sargento Perea ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Perfecto Voy a llevar al sargento ¡Hostias! Necesito fuego de cobertura, ¿eh? Fuego de cobertura, por favor ¡Evacualo, evacualo! ¡Martínez! Sargento Mira, a ver Lo he estabilizado Pero le han pegado un buen tiro en el pecho Martínez Comienza tú el contraataque A las líneas por la derecha Porque Perea ha desaparecido Y Campos acaba de caer Cógete a Ledesma A quien sea de la derecha Yo me quedo Me quedo yo con la posición Andreo Ledesma Ledesma Para la derecha Vete con el sargento Con el sargento Martínez Vale, vamos a ver si batemos al hombre que está allí en el árbol Y arrancamos Detrás del árbol caído Sí, lo veo Eh, sargento Campos Estoy sordo ahora mismo Perea ha desaparecido No sabemos dónde está Creemos que ha desertado Y... Y Martínez ha cogido a los hombres que quedan restantes Para hacer un ataque por la derecha Tenemos que apoyarlo con la Maxin Y a fusil Y Martínez Campos, no escucho nada Vale, vale, ya te veo Sigo con la Maxim Tenemos gente delante de sus trincheras Han intentado avanzar pero lo hemos parado Puede ser Escucho disparos por la izquierda Estoy sordo, ¿eh? ¿Has dicho enemigo por la izquierda? Voy contigo Voy a buscar una granada ¿No ha vuelto a aparecer? Tiene una granada, ¿eh? Tiene visual No tengo visual de nuestro ataque No sé si lo habrán parado Vale, delante del tronco Bajando hacia la izquierda A media altura casi Recargando la Maxim Lo tengo en la mira De la derecha De la derecha No veo nuestro ataque Vale, veo Ha pasado delante Creo que es un médico A mí solo me queda un peine Hay dos muertos a la derecha Y uno en la segunda línea, ¿eh? Mira a ver si hay munición en los cuerpos Teniente No veo el ataque del sargento Martínez No sé si... Ir a ver si les ha pasado algo Vale, vale, vale Los veo, los veo, los veo Los veo Teniente, ¿podemos solicitar un ataque de mortero? Sí A la posición Vale, veo al sargento Martínez Y me parece ver Solo otro soldado con él Yo juraría que iban más Vale Sí Dispara A la bandera Bajo la bandera No sé si son Granada O ese es nuestro ataque de mortero No escucho nada Bien Acaba de caer el sargento Martínez Le han tirado una granada No Campos, campos Vamos, vamos para allá Vale ¿Cómo va la munición? Voy con la pistola Ok A ver si puedo hacer Si puedo hacer una zona de munición Aquí Aquí hay un cuerpo, ¿eh? Sí El Edema Coño El ritmo cardíaco es bueno El Edema está vivo, ¿eh? Procedemos a retirarlo Sí No sé Vale, llévatelo Llévate al Edema Voy a intentar yo ir para allá ¿Quién hay vivo? ¿Quién hay vivo? Yo, yo Marcha para atrás, marcha para atrás Púbrete hacia atrás Estoy contigo, ¿vale? ¿Qué has visto? No mucho, la verdad Vale, vamos a... ¿Tiene granadas? Sí, me quedan dos Vale, vamos a acercarnos ahora Hacia el arbusto este que tenemos delante Lanzado Yo tengo otras dos, ¿vale? Lanzamos granadas Y... Hacemos el ataque Recibido Y luego vuelta a casa Vale Tiro una hacia la bandera Tú tira un poco a la derecha la bandera Y la siguiente... He escuchado una voz, ¿eh? Cuidado tú, derecha Recibido Tiro, veo Me ha aparecido una cabeza Sí, 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 sí Lo veo, lo veo Vale, prepárate la granada Tira una donde la has visto Cuento una Suelta La granada Vale Y tira otra Por la izquierda Tira, tira Vale Vale, vale Espérate, espérate Que tengo otra Después de esta lanzamos, ¿eh? Vamos Un abatido No sé si ha caído, ¿eh? Tenías uno aquí delante Sí No, no, no Está muerto Está muerto, está muerto Se ha batido Vamos ¡Oh! Y cuando me pongo un pie Anda, mira Buena MG, Codina Hostia, la MG, tío No la había visto Sí, tío, eh Lo estábamos viendo Digo, se la va a comer de vellón Sí, sí Digo, cuando me pongo un pie Al otro lado del muro Solo ventila ¿Y cómo llega? Quedan dos solo ¿Tú dónde pollas estabas, tío? ¿Yo? Sí Pues, eh Me has dicho que avanzara por el flanco derecho No, te he dicho que prepararas el ataque No, que te vayas ¿Te has dejado todos los tuyos? No, me has dicho Con Man Campos y Y un soldado por el lado derecho Sí, pues Man Campos se ha muerto No te has llevado soldado porque te estaba esperando Míralo, míralo Aquí íbamos El soldado Fernández Y yo, que estoy un poco más adelantado, muerto Pues Nosotros pensábamos que había desertado Sí Me ayuda el pueblo ahí con la piporra Ah, mira, está Campos ya aquí Nos ha matado el tío este Que es que ellos llevan muchos sus fusiles Aquí tienen ventaja Nos vamos a hacer un entrenamiento fácil Ahora que... Ya, ya, ya Hostia, se lo han follado Le queda el de la trinchera de madera Que no lo ven No, y el que me ha matado a mí En donde los barriles rojos El que está detrás de los barriles Sí, es el único que queda El de detrás de los barriles No, fíjate En la... Al lado de la bandera de España Sí, es verdad Hostia, no, está muerto Se está moviendo Se está moviendo Ah, pues estará... Ah, pero está caído, pero no, está muerto Está sufriendo un sueño por ahí ¿Y a quién ha sido? ¿Le deis mal? ¿Lo habéis dejado ahí tirado y está vivo? Bueno, ya, ya No, soy consciente Soy consciente Pero no podía... Si volvía para atrás Era volver a jugármela A volver a correr hasta mi posición Y volver a caer Perder otro soldado La misión yo la daría por victoria, eh Porque... Hasta que no... Sí, sí, pero hasta que no destruyan La... Los barriles Los barriles Uy... Uy, buena, buena Bueno, pues En vez de destruirlo Pues lo incautamos A la combustible para nosotros Misión cumplida Ole, 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 ole Ahí vamos Honor a los cáridos